La hija del rey Juan Carlos bajo el foco mediático. Resta un mes y nueve días para un nuevo aniversario de la proclamación del rey Felipe, ocho para ser más exactos, por lo que la familia real española continúa bajo la lupa mediática, y es ahora cuando diversos medios de comunicación señalan a la infanta Elena como ese nexo capaz de terminar con las polémicas familiares y unir a los dos bandos. Según ha podido saber la revista Luke, la situación de la familia del monarca cambió mucho en los últimos años y, a decir verdad, sólo dos de ellas se mantienen prácticamente lejos de los conflictos. Si hay dos figuras que no han sufrido cambios en los últimos tiempos estas son las de la reina Sofía y la infanta Elena. Tras estas palabras, el medio citado explica a sus lectores que tanto la madre como la hija se desmarcan de los demás miembros de la realeza española porque no se han visto especialmente afectadas dentro de la institución. Por un lado, la progenitora de Felipe VI continúa volcada en sus compromisos privados, y se encarga de sustituir a los reyes de España cuando es necesario, presidiendo algún acto previsto por la corona española. Por el otro, aunque Elena de Borbón ya no forme parte de la agenda de la casa del rey, reaparece en contados eventos públicos y es siempre bien recibida. Ella ha sido siempre una de las figuras más conciliadoras de la familia, una suerte de comodín que tan pronto participaba en un acto oficial por petición del rey como ejercía de vínculo entre las diferentes ramas de la familia. De esta manera, el periódico en cuestión hacía especial hincapié en lo que podría lograr la infanta Elena si quisiera, reemplazar a su madre en su papel de mediadora y unir así a la familia. Un detalle que el pasado verano quedó especialmente reflejado, cuando la duquesa de Lugo dividió sus vacaciones entre Palma de Mallorca, Vidart y Abu Dhabi. Una forma de poder estar con la reina Sofía, el rey Juan Carlos y la infanta Cristina, en un momento clave para ella, sentenció el ejemplar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!